¡Adiós, mi amor! Voy a ir a Ignacio. A rato regreso. Que te vayas, mi amor. ¿Estás segura de esto? Sí, sí estoy segura. Me diste un beso, dijiste amor, pronto regreso. Hoy hace ocho días que se cumple un año que tú dijiste eso. ¿Quién lo diría? Mira qué ironía. Hoy te aborrezco y te detesto. Me echaste mentiras. Tú eres la causa de mi decepción. Por tu culpa me hice amigo del maldito licor. Tú eres la culpable que no creen en el amor. Tú eres mi fracaso, mi desilusión. Creía que me querías, pero solo mentías. Eran falsos tus besos, besos de fantasía. Y solo por eso, por un falso beso. Y solo por eso, yo vivo sufriendo. Y nada más por eso. No quiero tu regreso. Tú eres la causa de mi decepción. Por tu culpa me hice amigo del maldito licor. Tú eres la culpable que no creen en el amor. Tú eres mi fracaso, mi desilusión. Creía que me querías, pero solo mentías. Eran falsos tus besos, besos de fantasía. Y solo por eso, por un falso beso. Y solo por eso, yo vivo sufriendo. Y nada más por eso, no quiero tu regreso.